¿Qué onda? Pues son las 8 de la mañana, es día domingo, hoy vamos a salir con la familia. Les quiero mostrar un lugar nuevo, un lugar muy bonito que no está muy lejos de la ciudad. Entonces, pues quédense para mostrárselos. Se la van a pasar muy, muy, muy padre. Comenzamos. Pues listo, ya llegamos y estamos sin nada más y nada menos que en el nevado de Toluca. ¿Pero qué creen? Que yo no veo nieve. Es allá arriba. Yo no veo nieve, pero ya, ya llegamos. Nos hicimos como 4 horas. En realidad son como 2 y media, pero nos perdimos por no preguntar. Y no sigan en GPS. Si ponen en GPS, los va a llevar por un camino de terracería y te regresa. No te dejan entrar. Ahorita ya llegamos. Aquí en el estacionamiento te cobran 50 pesitos por guardar tu carrito. Y aquí adelante hay unas camionetas que te cobran igual los 50 pesos por persona. Y te llevan hasta el cráter. Y pues dicen que ahí, sí, 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 hay nieve. Si te llevan chamarrita y todo, aunque no haya nieve, sí hace bastante frío. Yo traigo bastantes lentecitas. Entonces vamos a darle y les muestro. Pues para empezar es como un tipo, como la marquesa. Algo así más o menos en realidad. Nada más que hacen falta las motos y los caballos. Pero digo, de ahí en fuera es como un tipo la marquesa. De aquel lado están los baños. Y por aquí venden pues demasiados gorros, guantes, chales y todo. Todo eso es lo que uno llega a encontrar. Por aquí nos dieron que por aquel lado salen las camionetas que nos llevan hacia el Nevado de Toluca. O sea, no sé en qué temporada haya nieve por aquí. Pero estamos en diciembre y pues no, no, no veo. Vengo con toda la familia. Los primos también por allá andan. Vamos hacia las camionetas a ver cómo, cómo está todo esto. Dicen que también puede subir caminando. Pero no sé, dicen que como una hora, una hora y media todavía a pie puede subir hasta el Nevado de Toluca. Que se oiga a mi tío alegando. Doña Lucha. Se supone que este sí que tiene que estar cubierto de nieve. Creo que es un volcán, si no estoy mal. Pero vean, no hay nieve. Nada de nieve. Señor, yo creo que nada más nieve es de limón. Toda la gente que viene. O sea, sí es bastante. Y esas son las camionetas que yo les decía. Te cobran 50 pesos por subida y 50 de regreso. Entonces, si es un negocio redondo. Realmente, pues tienes que hacer cola. Como que esa parte no, no, no está padre de aquí. Pues ya vamos hacia arriba. Vengo con la alondra. Que ya viene bien cansada de que no aguanta esa condición. Y venía platicando con el señor de la camioneta que nos trajo. Y resulta que no todo el año hay nieve. Nos dijo que el 14 de noviembre había caído nieve. Y tiene poquito que se terminó. Entonces, para que cuando ustedes quieran venir, chequen primero si hay o no hay nieve. Porque la verdad, se me hace un gasto innecesario si no hay nieve. No, lo único que venimos a ver, creo que aquí adelante está un cráter y hay un lago. Pero de ahí afuera, pues sin nieve no le hallo demasiado la atención. Ya llegamos como que la primera estancia, amigos. Vean, a ver si se alcanza a ver, hasta allá está el fondo. Hay como un laguito. Y de aquel lado también. Este es como que el cráter en realidad. Este es el cráter del lugar. Que observen. Toda la gente que viene. Y lamento decirles que alondra. Descartó, desertó. Se quedó a medio camino. Bueno, ya que de donde les digo que nos deja la camioneta, hasta arriba, todavía son como unos 15, 20 metros caminando. Ya es a pie. Quiero ver si se alcanza a ver. Donde la gente, venimos desde allá, desde la casita color naranja. Y pues, realmente lo que nos queda subiendo es hasta allá arriba, así que es hasta la punta. Así es que. Vámonos. Vamos hacia arriba. La verdad, si está resbalado el camino, amiguitos. Se vean con botitas. Es lo más recomendable para este lugar. Ahora, chéquense. Nada más chéquense hasta donde andamos de alto. ¿No? Vean. Qué hermoso paisaje. La verdad está muy, 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 muy bueno el paisaje. Pero yo creo que con nieve es espectacular. Espero volver a venir. Pero pues, lógico. Averiguar antes si, si hay. Les digo que, el chofer nos dijo que cualquier, puede caer cualquier día la nieve. De noviembre hasta febrero. Y que dura bastante. Entonces, si dice que cayó en noviembre, digo, bueno, a lo mejor no tanto, dice que en noviembre cayó apenas una. Estamos como a 14. Como el mes va. Y pues ya, ya no hay nada. ¿No? Ya nos salta poquito. Eso es lo malo de no tener condición. Pero, ¿qué creen? Que sí está muy inclinada la subidita. Vean. Amigos, ¿qué creen? Dice que ya había llegado a la punta o que iba a llegar. Y, oh, sorpresa. Nos falta mucho por correr. Aquí es como que la segunda estancia. Como que ahí. ¿Qué tal? Todo está perdido. ¿Perdido? ¿Qué tal? Nieve. Nieve. Sí, sí, sí hay. Nada más que se la está llevando la gente. Pero, vean. Quiero que observe que sí es hielo, ¿eh? Sí valió la pena el camino por encontrar un puñito de nieve. Pero, todavía nos falta escalar otro cachito. A ver si allá arriba encontramos un poco más. Más hielo, más nieve. Guau. Creo que sí alcance a hacer un muñeco de nieve. Porque traía mi zanahoria y todo. Vean. Con esto les decía que sí hay seguridad. Y, de hecho, ya vienen por mí. Ya vienen por mí. Ahorita, de aquel lado me recoge mi helicóptero privado. Es que no me gusta andar más miedo. Ya saben qué con eso hay. Andan siempre estando la gente. Y robando. No, no me gusta presumir. Que tengo helicóptero. Y, pues, quería vivir la aventura junto con ustedes. Vean. Después de casi una hora caminando. Mieve. Qué tal, amigos, eh. Bueno, imagínenselo. Pues, cubierto realmente. Pero, pues, yo digo que cubierto realmente esto de nieve. No te dejan subir yo creo hasta acá arriba. Porque sí hay muchas. Muchas piedras. Sueltas. Entonces, pues, sí. Si pisas mal. Si pisas mal. Nada más y nada menos vas a parar. Hasta allá abajo. Vean. Pues ya, ya llegué a la punta. Misión cumplida. Y aquí nos encontramos con el amigo. Jorge Silva. Jorge Silva. ¿Dónde nos acompañas, Jorge? Luego de Matehuala, San Luis Potosí. ¿Eh? ¿Qué tal? Para que vean que desde dónde vienen a acompañarnos. Para conocer las bellezas que tenemos en nuestro país. Una vez un saludo a alguien que quieras mandarle por allá a tu familia que nos está viendo. Un saludo a mi mamá. Josefina Martínez. Saludos a mi mamá. Saludos a mi mamá. Saludos a mi mamá. Berenice. Berenice. Saludos. Y, pues, por lo tanto, ahí es nada más. Pues bueno. Esta cumbre. ¿Ya vieron? Ya vieron, amigos. Por acá tenemos acá al otro amigo que está buscando el perfil perfecto. ¿Cómo te llamas, amigo? Me llamo Edwin Silva. ¿Y dónde nos acompañas? De la Ciudad de México. Él nos acompaña. Él es de aquí. Es local. Pues bueno, amigos. Ya. Misión cumplida. Hasta arriba. La verdad, pues, nieve y vieron que las limosnas. Pero, pues, quiero que vean el paisaje. Para que vean la nieve. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No, voy a caer. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Para que vean que. Para que vean que sí hay nieve. Nieve amarilla, creo que agarré. Ah, no. Acabo de agarrar nieve amarilla. ¿Eh? Para que vean. Mira nomás, mi primo. ¿Eh? Y, pues, nos despedimos, amigos, con este video. Espero que se hayan divertido. Denle like. Suscríbanse. Y ya saben. Sí. Y les, pues, nos despedimos. Si les ves, pues, propre axis. Y ya saben que les lupa. Tienes tankleso. De repente. Y ya sabesILY, ya sabes. starring. Y ya sabes. Gracias por ver el video.